Ayer concluyeron las campañas y a tres días de las votaciones en todo el país hay algunos estados en donde se vive cierta incertidumbre por cómo se desarrollará el proceso electoral. Tal es el caso de los municipios de Tecoanapa y San Luis Acatlán en Guerrero, en donde la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado, quienes por cierto tienen su propio grupo de guardias comunitarios, amenazaron con impedir la instalación de casillas ya que ellos exigen realizar sus elecciones bajo usos y costumbres. No es tanto que estemos en contra de la elección, sino que nos respeten los derechos que tenemos como pueblos que ya las comunidades están haciendo reuniones para que esta elección por día de partido en los municipios no se dé en Tecoanapa y San Luis Acatlán. Vámonos ahora a Veracruz, donde vean nada más lo que sucedió. Se robaron 100 boletas electorales que iban a ser utilizadas para votar en el Consejo Distrital 11 en Jalapa. Luego de levantar una denuncia penal, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado solicitó que se reimprimieran estas papeletas a las cuales se les van a colocar sellos dobles para evitar que las robadas, que están foliadas, del 9901 al 10.000 sean utilizadas el próximo domingo. Mientras tanto, en un nuevo llamado a los mexicanos para que salgan a votar el próximo domingo, el presidente López Obrador aseguró que en nuestro país hay paz y que no hay violencia tal y como lo difunden sus adversarios. Así lo dijo en su conferencia matutina. El país está en paz, hay gobernabilidad, no hay riesgos de inestabilidad. Estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días. Se tiene garantizada la seguridad de todos para participar en las elecciones sin miedo. Que no nos dejemos intimidar. Aquí en Imagen Noticias le hemos presentado el polémico caso del grupo de autodefensas del voto que se hace llamar Los Mastines, que pertenecen al Partido de Redes Sociales Progresistas en la Ciudad de México. Ellos dicen que no son un grupo de choque, pero su lema es golpear a quien sorprendan intentando comprar el voto el domingo. Ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre la amenaza de este grupo y esto fue lo que respondió, como le reitero, de las estúpidas ideas más idiotas que he visto de verdad, en un clima de violencia, pues generar este diálogo violento, esta narrativa violenta de este grupo de malencarados, me parece una idea, le reitero, estúpida a más no poder. Esperemos que lo hagan de manera pacífica, no tendrían por qué hacerlo de una manera distinta. Que la ciudadanía sepa que la policía va a estar vigilando, atendiendo y obviamente la fiscalía tiene su área de delitos electorales que tiene que estar atendiendo en ese momento cualquier denuncia que se presente.